hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a preparar unos ricos pancakes para mi bebé y aquí tengo la receta ya aquí tengo un plátano de isla tengo un huevito tengo lo que es ajonjolí tengo avena y tengo aquí este este es polvo de hornear un poquito de sal y también tengo por aquí la vainilla ya vamos a preparar preparar vamos a aplastar el plátano de esta manera lo aplastó todo listo y de ahí vamos a echar el huevito ahí está el huevito y luego luego voy a batirlo bien de esta manera hay días en que mi bebé come bien los pancakes y hay otros dicen que no no desea entonces le preparo cada dejando dos días aproximadamente de esta manera y así de esta manera luego lo voy a echar un poco de le voy a echar ahora avena calculando lo vertiendo de esta manera le voy a echar un poquito de esta manera una pizquita de sal la pizquita de sal lo voy a echar este la esencia de vainilla un poquito nada más y el polvo de hornear también un poquito nada más calculando así una pizquita nada más y ya está eso es todo ahora bien vamos a mezclar todo bien mezcladito vamos a poner la sartén y vamos a a fuego bajito vamos a proceder a hacer los pancakes eso tiene que estar bien batido ahí está de esta manera un poquito más de de avena de avena ahorita son las tres y media de la tarde y le toca su su merienda no para que pueda comer ahí está queda de esta manera así va a quedar ya ahí y vamos a proceder a freírlo con poquito aceite también para esto voy a usar aceite de oliva este es el aceite que uso para para él y aprendimos la cocina ahora voy a echar un poco de aceite de oliva un poquito nada más ahí y vamos a darle la botita de esta manera y me toca comprar un nuevo sartén también porque esto ya tiene y bueno ahora vamos a vamos a echar y vamos a freír con poquito aceite nada más preferible es usar este aceite de oliva y ya no sabe el fuego lo vamos a bajar un poquito porque vaya a fuego lento ya bueno de esta manera yo lo preparo de repente ustedes tienen una manera diferente pero quería compartir es lo que yo le preparo a mi bebé le pongo de esta manera ahí ven de esta manera y lo extiendo un poquito lo extiendo así de esta manera un poquito para que no quede tan gruesito ya y luego lo tapamos y dejamos dejamos que que se fría de un lado no yo lo tengo para que se pueda cocinar mejor el huevito no de esta manera vamos a voltearlo ya de esta manera de esta manera lo volteamos de esta manera lo presionamos así un poquito más para que se lo presionamos de esta manera para que se pueda pegar más al sartén y pueda cocinar bien el huevito luego lo tapamos y esperamos un minuto más para que ya finalmente sacarlo ya vamos a continuar haciendo lo que ha quedado y les presento como como quedó al final ahí está mi bebecito hablando también ya quiere sus pancakes a él le encantan los pancakes pero como le digo no lo preparo seguido lo preparo dejando dos tres días para que él no se pueda hostigar también porque si le damos todos los días los bebés que se cansan por eso tienen que variar sus comiditas para que ellos puedan comer también de esta manera ya de esta manera ya de esta manera quedaron así están deliciosos ahora voy a cortarlos para poder estendárselos a mi bebé ahí está yo los corto de esta manera en pedazos pequeños para que lo pueda pueda comer ahí y ahí vamos a cortarlo en trozos pequeñitos en trozos pequeñitos para que lo pueda comer con su tenedorcito ahí ahí está ahí ahí él se come dos de uno a dos de estos ahorita ya lo guardo lo otro para más tarde antes salen las cuatro de la tarde ya le toca su merienda y el otro a la otra parte le voy a dar más más tardecita ahí le encantan los pancakes hace dos días que no le preparo pero cuando lo estaba preparando este cuando lo estaba preparando seguido los pancakes él ya no lo quería y entonces este por eso este bueno yo les recomiendo darle no dejando dos tres días para que le pueda pueda comerlo pueda tener pueda comerlo porque a veces no quiere yo tengo le estaba preparando a veces este seguido o sea dos días seguidos así y no lo comí entonces este es mejor es dejarlo dos días no cada dos días así o variar no y así le estoy dando ahí está ahora voy a dárselo a mi bebé para que lo pueda comer él va a terminar esto y de repente la uno y medio más o sea la mitad de esto más y más tarde no le doy un poco de lo que ya quedó así ya amiguitos ahí le di está comiendo mi bebecito mire como pueden ver a él le encantan los pancakes ahí está comiéndoselo y amiguitos mire le di a mi bebé me doy cada dos días dejando dos días le estoy preparando esa receta a él le encanta bueno amigos con nosotros será hasta un próximo vídeo a una próxima receta que les comparte para que también ustedes puedan preparar a sus bebecitos ya cuídense nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao